Con una ceremonia en el centro cívico y la procesión de la imagen de la Virgen de las Mercedes, las Fuerzas Armadas celebraron su día en TACNAM. Las principales autoridades participaron de esta importante actividad. En 1977 se instituyó que todos los 24 de septiembre se celebre el Día de las Fuerzas Armadas en el Perú. En esta fecha, la familia militar reafirma su lealtad a la patria. Y su compromiso para alcanzar la seguridad y estabilidad del país. Pido homenaje a las Fuerzas Armadas y a cada uno de sus integrantes por el valioso servicio que brindan a la nación en el proceso de pacificación interna y en la defensa de la soberanía. Las celebraciones se iniciaron en el centro cívico. Los militares visitaron el pabellón nacional y encendieron la lámpara votiva. Al término de la actividad, las autoridades e invitados se dirigieron a la catedral para participar de la misa en honor a la Virgen de las Mercedes. Son las Fuerzas Armadas las que cumplen un rol preponderante enfrentando valerosamente el terror de las muestres criminales que intentan sembrar y deseminar su terror en el interior del país. Culminada la ceremonia religiosa, la imagen de la patrona de las Fuerzas Armadas fue llevada en procesión por el centro de la ciudad. Autoridades y personal militar acompañó tan importante actividad.